¿Por qué no? ¿Por qué no? Como te digo, ya tuve mi época rockera y la disfruté, pero no sé si ya tocaría pues de noche o madrugada, creo que ya no jalo. Vida, él es siempre muy cauto para poder hablar, hasta para dar entrevistas. Es perfil bajo, es un poco reservado, pero nosotros como estamos en todas, queremos saber un poquito más sobre Pepe, ¿verdad? Claro, es que tiene un talento oculto, aparte de la actuación, uno que no conocemos mucho, pero mejor no se lo hablo yo que se lo cuente él. Vamos a ver. Bueno, David, hemos quedado impresionados por algunos videos que han pasado por redes sociales donde sales cantando una guitarra. Talento, oculto de David Alman 2, cuéntame un poquito, por favor. No sé si decir talento, pero sí es algo que estaba habituado a hacer desde mucho antes de ser actor. Entonces siempre me ha gustado la guitarra, me ha gustado cantar, la música, el rock sobre todo. Hay un capítulo que sí yo le canto a Isabela con la guitarra, una canción de Roberto Carlos, creo. Cuando era un chiquillo, qué alegría, jugando a la guerra, noche y día, saltando una verja, verte a ti. ¿Quién canta así? Y así, en tu sol. Claro, eso sí, pero pensé que me mencionabas ese video, pero no, es casero. Casero, tú con la guitarra, cantando. No, un poquito de esta pasión por la música que de repente muchos no sabían de David. Antes de meterme a actor, yo tuve mi grupo de rock, tuve mi grupo de rock. No sé nada, por favor. El primer grupo con el que estuve era un grupo que se llamaba Clash, con doble S, que tocábamos covers de los 80, ¿no? Gente con la que me junté, que buscaba un vocalista, que en ese momento yo cantaba y me unía a ellos y tuvimos conciertitos. Bacán en esa época, pero muy machetera. Sí, muy machetera porque tocábamos. Más machetera que la actuación. Sí, porque tocábamos de madrugada, en las noches y casi siempre esos conciertos terminaban con esta vaina. Y después ese grupo que ya tuve, que tocábamos canciones del guitarrista que componía, se llamaba Limbo, ¿no? En ese grupo tocábamos música New Way de los 90. Y yo soy un rockero total y soy 80s y 90s y... ¿Cuál es tu grupo favorito, el que más recuerdas con amor? Bueno, con el que empecé con la música es los Beatles, ¿no? Full Beatles, esos son los maestros. Siempre escucho los grupos nuevos, pero siempre vuelvo igual a la raíz, que son los Beatles, ¿no? Bueno, también acá en una reunión del Fondicito, cuando cantaste con el personaje de Laszlo... Por ahí algunos covers. ¿Tenías, pues, ahí tus venas? No, sí, sí. Siempre me ha gustado cantar. Bueno, ¿te dedicarías, digamos, que paralelamente a esto volverías? ¿Por qué no? ¿Por qué no? Como te digo, ya tuve mi época rockera y la disfruté. Pero no sé si ya tocaría, pues, de noche o madrugada. Creo que ya no jalo. Ahora, como no usas tanto el Instagram o las redes sociales, de repente podrías como reactivarlo con estos videítos, porque la gente se ha quedado impresionada, los ha rotado de alguna manera. Bueno, los videítos están ahí, ¿no? Así que si la gente quiere entrar al Instagram, ponen David, al mando David y ahí están los videos. ¿Sigues ahí sacando tus canciones? Sí, pero ya menos. Yo te cuento que en pandemia sí le metí más al asunto, porque acuérdate que la pandemia fue un encierro, fue muy casero, entonces ahí aplicaba bastante más eso, ¿no? Gracias, David. Gracias. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!